Vacaciones que se convierten en un desastre del que nadie se hace cargo. Letra pequeña que dice lo contrario de lo que nos prometen los anuncios. Hoteles que no se parecen en nada al que nos enseñaron en la foto. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a Facua. La fuerza de los consumidores en acción.